Platiquemos de Ricardo Jona que se encuentra de visita en México en esta gira de conciertos que también va a incluir Monterrey. Bueno, les quiero platicar que anduvo paseándose como una persona normal en las calles de la Ciudad de México en un mercado tan famoso. Que bueno, sabemos que durante un tiempo en sus inicios de carrera, Ricardo reconoce que bueno, efectivamente era una etapa donde no tenía tanto ingreso económico y se la pasaba comiendo en esos lugares tan deliciosos que también en Monterrey tenemos los nuestros. Pero sin duda alguna, ¿cuál era un tiempo que el participante de la novela Más al Cazar una Estrella estuvo participando y viviendo? Bueno, pues a nosotros sí, les comento que efectivamente ahí menciona que el mercado donde comía todos los días en el DF era amigo de todos. Hoy nadie reconoció al chico que hace tantos años y cuando empezaron a reconocer al de hoy tuvimos que irnos. Qué inmensa felicidad y nostalgia de esto de volver a México donde empezó todo. Pues mira, qué bueno que no se le olvida dónde inició, porque hay mucha gente que tiene tanta fama que ni siquiera se acuerda y mucho menos el tiempo de regresar a esa fondita, a ese lugar, a ese barrio. Y qué padre que él lo hizo, qué padre para él. Aunque hubiera estado padre que le hubieran dado la bienvenida de otra manera, no atosigarlo, porque obviamente, pues como dice él, recordaron al de hoy, no al de hace algunos años. No es que venía a comerse ese caldito, la fama no se puede quitar. Evidentemente, recuerdan que les platiqué que anduvimos tras él ahora que vino a Monterrey hace unos meses y pues estuvo degustando en un restaurante muy exclusivo en San Pedro, pero fíjense cómo son las cosas, los tiempos cambian, ahora el señor pues llegó sencillo saludando todos de mano, pero cuando se vio la presencia de la prensa decidió ir por la parte trasera. También como que le entra el pánico escénico y se entiende, ¿no? Oye, seguramente es de las cosas que le da nostalgia, porque qué padre todo lo que ha cosechado y éxitos, pero qué padre cuando él se podía sentar a comer ese caldito a gusto, ¿verdad? Sí, es que sí que te molesten, ¿verdad? Pues fíjate que uno de nuestros compañeros, que es Tony Cabrera, él todavía es hecha que se va a Cinco de Mayo a caminar, a comer, ¿verdad? Subió en sus redes sociales, véanlo, ahí anda el vato bien tranquilo, o sea, no se le sube el gordito. Con manteca, le encanta. Es lo que nunca he entendido, es obviamente olvidamos la parte humana de los artistas y que ellos también tienen ganas exactamente, como decimos, de sentarse, de pasear simplemente un momento, aunque sean una hora, media hora, pero ¿qué pasa? Luego no quieren la foto, no quieren la prensa y ya es un mal artista, pero creo que deberíamos también de... Y de acordarnos que son seres humanos como cualquier otro y que traen antojo, de pronto, como dices, Lore, de estar a gusto, de comer sin que nadie te esté interrumpiendo cada cinco segundos por una foto y por otra y por otra. No nos juzguen, no nos juzguen a nosotros los artistas. ¡Ay, cáigate! Pero definitivamente sí hay aromas y sabores que nunca te olvidas, o sea, y es más, regresas y ya no es lo mismo. Yo me acuerdo que una vez dije, mijito, te voy a llevar a unos hot dogs que me vendían en un lugar de telas muy importante y regresé, pues ya no son los mismos. No, ya no, las anachichas de plástico. Las anachichas eran naturales antes. Ahora ya no, no. Ustedes no han regresado a la escuela con el señor que vendía fuera los olores a los duritos. Pero no, yo hasta lo quería ir a buscar a su casa cuando me enteré que ya no vendía. ¿Alguien tiene la dirección del señor de los elotes? ¡Qué rico! Un enapolitano, un enapolitano. Un enapolitano que en las arboleras, ¿te acuerdas, Liz? ¡Ay, sí, te acuerdas, qué delicioso! La señora de las tostadas, la que vendía las tostadas con aquella salsa especial. Los duritos con salsa. Mucha gente que nos ve ahorita en casa sabe que en cada colonia hay un rinconcito especial, que hay duritos especiales. ¿Y qué importa? Pues por ahí, por mi colonia, hay unas tostadas. Llévanos. ¡Buenísima! Hay en el Logalar unas que hacen la mayonesa a la cocina, la señora de la mayonesa. ¡Ay, qué cosa! ¡Vámonos, estamos hoy! ¡Vaya a mi casa, Doña Rica! Vendía tostadas, Doña Rica. Le mando un saludo. Qué difícil hacer esa mayonesa. Así las cosas. Don Álvaro vendía flautas. Pues póngase cómodos y ya le estamos dando opciones para que vaya ahorita y se llene de nostalgia. A lo mejor allá al barrio donde creció, a la escuela en donde estuvo, pero lo importante es que uno nunca pierda esas ganas de regresar en el tiempo. Hay que hacer esos bollos de niños de chocolate, de plátano, de plátano. ¡Ay, mi tía Sandra hacía unos bien ricos! ¡No chocó bandana! ¡No, ahora ya hacen gourmets! ¡Bolles gourmets hay también de ahora! Pues este jueves andamos bien atocados y con mucha nostalgia.